En esta noche tan bella y que público tenemos Somos los recuerdos bellas y aquí mañana nos vemos ¡Vamos a la joven! 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 ¡La joven! ¡Vamos a la joven! Bueno, pero la mejor función, alisten todo, porque acabo de colgar con Diana y me confirma que tenemos tres funciones en agosto para la costa y dos más en septiembre. Así que, ¡júralo! ¡Para el futuro! ¿Qué? Espera, Demave. Después de una reunión con el ministro de Salud y las entidades pertinentes, se ha tomado la decisión de que quedan prohibidas las actividades donde haya aglomeraciones de personas. Esto para proteger a la salud. ¡Ay, mierda, lento! ¡Mierda, la obra! No, mami, espérate, espérate, yo tengo que hablar con Hugo para saber qué vamos a hacer. No, espérate, espérate, voy a hablar con Hugo. Ajá. Dale, dale, chao, chao. Ajá, nene, ¿cómo vas? ¿Estás viendo las noticias? Cancelaron todas las horas de teatro hasta no hay orden. Sí, no, ya ahorita le aviso a mis amigos por el chat. Vale, hablamos ahora. ¿Y ahora qué pasó? Cancelaron todas las horas de teatro hasta no hay orden, imagínate. ¿Cómo así? Sí, así como lo oyes. Cerraron todo establecimiento donde hay público. ¿Y ahora qué va a pasar con la obra? Con todo el dinero que le invertimos a ese proyecto. Y no tanto eso. ¿Qué va a pasar con las funciones que ya están contratadas para la costa? No sé. Bueno, de pronto esas se salvan porque son más adelante. Pero por ahora el teatro, cerrado. No sé, siento que todo cambió. Y yo pienso y pienso y no se me ocurre nada. O sea, ya se nos acabó la plata. Y se nos acabó bien rápido. Pero bueno, amor, es que ni ahorros teníamos nosotros, ¿no? Ahora tenemos deudas. ¿Y si nos mudamos a un apartamento más pequeño? Eso no sirve. O sea, vamos a terminar viviendo en un cuarto y para nada hay que hacer algo, pero ya. Pues ven, todos ustedes los de la obra cantan vallenato. ¿Qué tal si se ponen al frente de los edificios y pues dan serenata y la gente les da plata y cosas? ¿Tú te volviste loca? No, yo no me he vuelto loca. Es más, te voy a contar. El otro día que fui a hacer la vuelta al banco, me di cuenta que habían unos mariachis en frente de los edificios cantando, dando serenata y la gente les daba plata y mercado y cosas. Muy bien dicho, mariachis. Pero nosotros cantamos vallenato. Hay mucha gente que no le gusta esa música. ¿Apostamos que sí les gusta? ¿Qué vamos a apostar? Además, llama a la gente. Llama al grupo a ver quién te dice que sí. Ninguno. Ah, no. Pues entonces que no nos mate el COVID. Que nos mate el hambre. Ey, ¿tú me estás hablando en serio? En la calle no. Pues es la productora, así que vamos pa' esa. Cuenta conmigo, pues. No, yo voy pa' esa de una. Yo podría estar en la inmunda, pero no. La verdad yo no creo, no. No cuentes conmigo. Listo, hágale de una. No, definitivamente no. No, no. No, no jodas. No, no, no. Esta vaina así. Pero aguanta, quítate de ello. Pensé que nos iba a ir mejor. Conmigo no cuenten más. Amigo, no me voy a exponer. Yo voy a que me tire más tomate. Una vieja amarga de eso. No, conmigo no cuenten más. Hombre, pero esa fue una sola vieja loca ahí. La demás gente estaba gozando. Hay que seguir. Sí, sí, chicos. Hay que seguir. Mire, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Otro dinero, otro nivel. Ey, chis, y grabamos la obra virtual. Hablamos con el teatro. La grabamos. Y la vendemos así. Claro. Ya yo había hablado de eso. Ya las cosas están adelantadas. Pero no es nada fácil. Ah, ¿sabes qué? Yo escuché que iban a poner un autoteatro. Yo he oído autocine, pero teatro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Teatro virtual, autoteatro, lo que sea. Todo lo que sea. Menos ponerme a tocar en la calle. No cuenten conmigo. Porque no quiero escuchar que pa' dónde va. Tú no me sales más. Me vas a parrandear. Tarde vas a llegar. Y esa cantaleta no voy a soportar. Yo quiero mi vida cantando, bailando, gozando. También disfrutando. Que no estén molestando. Gasto mi dinero en todo lo que quiero. Me gusta parrandear. Sabroso, me gozo, la vida y mi soltería no voy a dejar. No quiero ningún compromiso. Y contenta yo vivo, soy soltera oficial.